Música Profesor Rubén Rosario, coordinador gremial educativo en el municipio de la coalición magisterial Queremos aprovechar esta oportunidad para dirigirnos a la comunidad televidente Para dar a conocer en este momento la situación real de la lucha del ministerio venezolano La posición que tienen los educadores del municipio de Boconó en relación a las convenciones colectivas A las reivindicaciones de carácter salarial Y a dar a conocer también el incumplimiento por parte del gobierno nacional De condenar al ministerio venezolano realmente a un salario de pobreza, de miseria y de precariedad Nosotros en el caso específico de Boconó hemos hecho una reestructuración de la coalición municipal magisterial Con la incorporación de los educadores que en los últimos años han estado en la vanguardia de la lucha reivindicativa En el municipio como expresión realmente pues de campos que se han ganado por esa posición reivindicativa Hemos elaborado un comunicado, una posición y un pronunciamiento del ministerio boconés Que tiene que ver en este momento con las discusiones que se están dando a nivel nacional Con un pliego de carácter conciliatorio que se discute con el Ministerio de Educación Con presencia del Ministerio del Trabajo y de la Procuraduría de la Nación En relación al incumplimiento en más de un 90% de la segunda convención colectiva nacional Razón por la cual no estamos hablando de una nueva discusión de un contrato colectivo Sino de someter a discusión el cumplimiento de las cláusulas fundamentales Que tienen que ver con el salario de los trabajadores, con la seguridad social Con los servicios de hospitalización, cirugía, maternidad, con los servicios funerarios Y con la situación en que viven los jubilados Entonces en razón de eso nosotros asumimos una posición pública Como coalición gremial municipal Que tiene que ver en primer lugar con esa factura Del llamado al gobierno de cumplir Con unas convenciones que tienen carácter constitucional Y obligatorio cumplimiento Y que el gobierno nacional de manera arbitraria, ilegal, unilateral En el 2018 el presidente de la república Las elimina de un solo plumazo A través de la situación que se dio Con el nuevo esquema económico implementado a partir de agosto del 2018 Que prácticamente acabó con las convenciones colectivas No solamente del ministerio venezolano Sino del resto de las convenciones colectivas De los trabajadores de la administración pública Entonces sobre eso seguimos reiterando el llamado Al carácter constitucional A la violación que se hace de la convención colectiva Y a la situación que nos ha llevado a una pobreza extrema De apenas 5 o 10 salarios mensuales Que perciben los trabajadores de la educación venezolana Pero también nosotros estamos rechazando en este momento El anteproyecto que se introdujo y que está en discusión En esta asamblea nacional y legítima De pretender cercenar los derechos obtenidos En el reglamento del ejercicio de la creación docente Al dejar en manos de los VCHE En manos de los consejos comunales O sea la pretensión del gobierno A seguir poniendo un pensamiento único En una sociedad que debe ser democrática Plural que es por la que estamos luchando Todos los educadores venezolanos Y que la postura de los educadores Asumimos como la llama La ventana que se tiene que mantener De lucha por una educación democrática Libre, gratuita y popular De manera que rechazamos ese anteproyecto Que se discute a espaldas del magisterio venezolano En esta asamblea nacional y legítima Y fijamos posición también En relación a los llamados Que ha venido haciendo el presidente de la república En el sentido de decir Y lo ha venido haciendo durante el año escolar 2020-2021 De llamados a clases presenciales Cuando vemos que las instalaciones En más de un 80% están abandonadas Están deterioradas Están sin dotación Sin condiciones de bioseguridad Que son requeridas por la misma Organización Mundial de la Salud Ante esta pandemia Que nos está azotando a nivel mundial Entonces aquí los niveles más bien De posibilidad de incrementar De incremento de este virus Llamando a unas clases presenciales Sería una situación que nosotros rechazamos Porque no hay condiciones Ni de bioseguridad Ni condiciones que tengan que ver Con la parte tecnológica O sea, no tenemos instituciones Con votaciones tecnológicas Tenemos los docentes Con unos salarios precarios Que ni siquiera tienen ya Los celulares inteligentes Ni para pagar los planes Que amerita La vía del internet Y esta vía Esta vía de la tecnología De educación a distancia El gobierno nunca se preparó Para una educación a distancia Tampoco Y los alumnos están En las mismas condiciones Y la razón por la cual Rechazamos primero La posibilidad de esa presencia De clases presenciales En las escuelas Porque no existen Las condiciones Y porque además Exhibimos también La vacunación Masiva Para el magisterio venezolano Y para la sociedad venezolana En su conjunto Es la única vía Aparte de las medidas De protección Que se tienen que tomar Para nosotros Poder Ir saliendo Como lo han hecho Otros países Que han hecho Sus vacunaciones masivas Y están En vías de Resolver La situación Con relación Al virus Y además de esto Nosotros también En este comunicado Fijamos una posición De Rechazo A las suspensiones De salario Que se han venido Realizando a nivel nacional Aquí en Boconó Lo hicieron Hace dos años Hace más de dos años De manera arbitraria De manera ilegal Bajo la Dirección De una Coordinación Circuital Que por cierto En la asamblea De educadores Fue declarada Personas no gratis Por el magisterio Boconés Porque sin El debido proceso Sin el derecho A la defensa Sin procedimiento Administrativo Se le suspendió El salario A más de 40 trabajadores En este momento En el estado Ahí En el estado Trujillo Tenemos educadores Que de la misma Manera arbitraria Le han hecho Esa suspensión Y en las conversaciones Que se han venido Manteniendo Con el ministerio De educación La misma jefe De recursos humanos Ha rechazado Esa política Discriminatoria Esa política Ilegal Que atenta Contra No podríamos Hablar ni siquiera Salario Lo que le dan A los trabajadores Allí mensual De suspenderlos Por no existir Razón Y por obligarlo Bajo otras Condiciones A pretender Hacer vida Presencial En las escuelas Cuando no existen Razones Para la misma De allí Que nosotros Responsabilizamos A los directores A los supervisores Discrutales A los coordinadores De cualquier situación Que se dé En el municipio Boconó Con relación A los trabajadores Y la enfrentaremos Como la enfrentamos A nivel Estadal Y a nivel Nacional Porque son Medidas Arbitrarias E ilegales Que la misma Parte patronal Desde el punto de vista De la jefe De recursos humanos Viene rechazando Porque son vías Que no tienen Asidero legal Pero que entendemos Que dentro De una administración Que se maneja De una manera Con poco talante Democrático Se den estos tipos De situaciones Y no haya Castigos y sanciones Aquí en el AGCO La verdad es que Esa es la posición De lucha Que sigue manteniendo El magisterio venezolano Que no se vence Que bajo ese pensamiento Del maestro Prieto Figueroa De que el educador No es un eunuco político Nosotros ratificamos En este momento Esa consigna De no rendirnos Y seguir luchando Por una verdadera Educación democrática Que tiene que ver Y que estamos Claro en las discusiones Que hemos dado Con la finalidad Y con la necesidad De un cambio De gobierno Un cambio Del modelo Político que tenemos Porque es sistemática La situación de crisis Que vive la sociedad Venezolana Y esa situación De crisis De la sociedad Venezolana Ese desencanto De los sectores De la sociedad Venezolana Con este modelo Económico Político Que ha fracasado A nivel mundial Nos llevará Más temprano Que tarde Y en eso Somos optimistas A reencontrarnos Con un verdadero Gobierno democrático Donde los educadores Tengan un salario Digno y suficiente Que le permita Vivir con dignidad Como lo establece La constitución Venezolana La constitución Décipro